¡Ey! Hola familia, ¿cómo están? Bienvenidos nuevamente a mi canal. Y hoy les tengo un video muy especial, como todos en este canal, ustedes ya lo saben. Un video en el que les voy a dar un par de tips para cambiar, revolucionar, modernizar. Un par de cosas que a lo mejor ya no son tan nuevas, a lo mejor ya nos aburrieron un poco o les hace falta un poco de vida o de chispa. Bueno, pues aquí les voy a dar un par de tips para que modernicen algunas prendas de su tipo. Bueno, pues ahí vamos. Lo que necesitan son tres cosas muy simples para esta primera revolución y cambio dentro de una de sus prendas. Para empezar, lo que necesitan es una playera, la que ustedes quieran. En este caso, esta es una playera viejita mía, que ya tiene bastante uso, como pueden ver. Y lo que quiero es, pues, poder rizarla un poco, cambiarla de estilo. Entonces, pueden utilizar cualquier tipo de playera de este, ¿no? De algodón, ¿no? De este tipo, ya sea con estampados o ya sea lisa o si quieren usarla un poquitito, una talla un poquito más grande que la suya también, ¿vale? Si quieren utilizar una del marido, también vale. Entonces, bueno, lo que necesitan es una playera, listo, la vamos a poner aquí. Necesitan tijeras y necesitan hilo y aguja. Vamos a empezar. Bueno, primero lo que tienen que hacer es poner su playera extendida, listo, y van a cortar desde el centro hacia arriba. No corten demasiado, que sea más o menos un poquito más abajo de, pues, del pecho, ¿no? De, de, del pecho. En este caso, yo voy a cortar justo un poquitito abajo de lo que son los labios de, de la playera. Entonces, estamos al centro y vamos a cortar. Ay, Pablo, en lugar de estar viéndome, ahí nada más deberías de venir a ayudarme. Qué bárbaro, ¿eh? Ahí va, ahí va. Ahora, a ver, aquí estoy teniendo un pequeño problema con mis tijeras porque no tienen demasiado filo, pero, ustedes no lo van a tener porque sus tijeras seguramente estarán mejores que esta, ¿verdad? Un poquitillo más, ¿no? Por ahí. Ok, ya hicimos el corte del medio. Ahora vamos a hacer otro corte, pero, donde están las costuras, del lado, más o menos hasta la misma altura o un poquito más hasta las axilas, de donde cortamos, ¿sí? Ok, ya tenemos un lado. Y vamos a repetir la misma mecánica, pero ahora, del otro lado, cortamos. Bueno, ya tenemos los dos cortes. Tenemos los dos cortes iguales de ambos lados. Y ahora, lo que vamos a hacer es, igual, con la playera muy bien estiradita, pasamos este corte para adelante, para arriba. Y este otro, también, ya que los tenemos así. Ahora, vamos a cortar, de forma horizontal, el sobrante a la misma altura, de donde quede, aquí, de forma horizontal. Ahí lo ven, ahí lo ven, hay buena luz. Sí. Listo. Oigan, realmente sí, en serio, necesitan unas tijeras con, bueno, por lo menos que tengan mejor filo que las mías. Ok, ahora lo que vamos a hacer, siguiente paso es cortar, de forma vertical, igual, de igual manera, el restante, la tela restante, de forma vertical. Bueno, ya tenemos tres piezas. Esta, que es completa, pero ya cortada, y dos piezas extras, que eso nos va a hacer pasar a la siguiente fase. Ok, entonces tenemos las piezas, ahora lo que vamos a hacer es coser. También hay una opción de pegarlos, pero no es la más recomendada. Vamos a coser esta parte, que es la parte donde están las costuras, volteamos la parte de delante de la playera y juntamos y cosemos la contraparte. Digamos que juntamos costura con costura, como es pechito con pechito, se pone con ombligo con ombligo, bueno, costura con costura. Lo que vamos a hacer es coser esta parte, para que digamos que se haga una extensión de la playera, y tenemos la parte de atrás corta y la parte de adelante más larga. Entonces, vamos a coser, y esto de igual manera, acuérdense, costura, volteamos con costura, para que obviamente queden las dos partes, las dos partes de enfrente, por así decirlo, de la tela, así. Entonces vamos a proceder a coser, que para eso obviamente vamos a necesitar aguja e ir. Listo, ya tenemos aquí lista, aguja e hilo, y vamos a proceder a coser. No me juzguen las expertas cosedoras. Pues al final lo importante es que esto quede junto. Obviamente se empieza por atrás, un poco soy una experta en coser, pero algo aprendí hace años. Entonces vamos a hacer una en zig zag. Hay que hacer trabajo en equipo, porque si no... Bueno, terminamos de coser, listo, y nos quedó así, ¿ok? Entonces ahora lo que vamos a hacer es, en las partes más largas vamos a cortar de forma triangular, ¿ok? Listo, ahora vamos a hacer lo mismo del otro lado. Esta es otra opción que puede ser, que es un poquito más triangular, que también se puede ver muy cool. Bueno, ¿qué les digo? Hola, yo soy la invitada ahora. Ah, dice que es la invitada ahora. ¿Qué les digo? Estas niñas, por eso, ya les había contado que intento hacer los videos cuando ellas no están, porque si no ellas quieren aparecer y no, me dicen, no, yo quiero estar y yo quiero salir. Entonces, bueno, vamos a enseñarle cómo nos quedó, Miranda. Ya cortamos, ¿y ahora qué creen? Pues se las voy a modelar. ¿Están listos? ¡Sí! No se asusten, no crean que así queda. Bueno, listos. Ahora lo que vamos a hacer es simplemente doblar aquí, vamos a ir de este lado, doblar aquí, acomodar y amarramos de este lado. Esta cajita que ven ahí es el micro para que ustedes me puedan escuchar, pero a ustedes no se les va a ver micro. Entonces lo pueden hacer un poquito más abajo, más arriba, ahí ven como más o menos. ¿Qué tal? ¿Ahí se ve bien? Sí, súper bien. ¿Qué tal, eh? Oye, cambio y le quité la... Está padre, ¿no? Al final una playera normal cualquiera, esta porque tiene aquí el besito de... Ustedes hasta esto mismo también lo pueden hacer con pintura, le pueden poner parches o también si es totalmente lisa, les va a quedar increíble. Y finalmente pues hacen un besito que se puede usar con unos jeans altos, con una falda, con un short. Es más, hasta arriba de un vestido también se puede ver muy padre. Y bueno, pues la idea es revolucionar prendas que tengamos ahí olvidadas en el closet y darles un twist para que sean más divertidas y sobre todo poder aprovecharlas. Bueno, ¿qué tal? ¿Les gustó? Por favor déjenme sus comentarios, yo sé. Acuérdense que no necesita hacer perfectamente el corte, con que lo cosan o lo peguen es suficiente. También un tip importante, que las tijeras sí tengan buen filo, por favor, eso hace toda la diferencia. Pero al final lo importante es que nosotros echemos a volar nuestra imaginación y que, bueno, nada, tengamos un ratito de tiempo para poder hacer este tipo de cosas, divertirnos y también, ¿por qué no? Sentir que estamos estrenando. Les mando un beso, gracias otra vez por acompañarme en este video, los quiero mucho, mucho, mucho. Si les gustó, ya saben qué es lo que tienen que hacer, denle like, compartan. Obviamente suscríbanse si no estás suscrito, también denle a la campanita para que les lleguen las notificaciones y sobre todo déjenme sus comentarios. Les mando un beso y los queremos mucho. ¡Gracias!